Hola gente y de todos estamos con un nuevo video para el canal y les traigo la parte 3 de BORTAL 2 Bueno, al parecer si mandaba el micrófono, perdón Es que cuando terminó el directo de la otra vez, me fui a buscar a ver si... Porque creía, tenía un poquito de esperanza de que este micrófono andase Y soy tan tonto, que pensé que si se rompía la parte de abajo para apoyar, directamente no iba a andar más el micrófono Pues eso no afecta a lo que vendría siendo el sistema Es nomás para apoyar, no, no, no Lo malo que habrá, tengo que tenerlo acá O si no, lo puedo acercar Bueno, prosigamos con BORTAL Nos habíamos quedado en que Wheatley nos había traicionado Vamos una vez Acá nos quedamos Pármola ¿Cómo te está yendo todo? No Porque soy de una patata Genial Conservo mi procesazo de aplausos sarcásticos Algo es algo ¿Cómo parece que no vamos a ninguna parte? Bueno, sí que vamos Alarmantemente rápido diría yo Pero como no tenemos nada más que hacer, te contaré un par de cosas No es un cretino común Es el producto de las mentes más preclaras de toda una generación Unidos con el objetivo expreso de crear al mayor cretino del mundo Y lo acabas de poner al cazo de las instalaciones ¿En qué? Ah, bien eso, confundida Oye, por si me asusta que este foso tiene fondo ¿Qué te parece si te quitas una de tus botas amortiguadoras y me metes en ella? No olvides aterrizar sobre el otro pie Ok, nos acabamos de acelerar Ok, nos acabamos de acelerar Ok, nos acabamos de acelerar Ahora empieza lo... Ahora empieza lo bueno Bueno, ahora estamos en la parte baja, creo De Aperture Science Ok, no sé por qué me gustan más estas partes que las... Eh... Que las de arriba, o sea... Ahí Ok 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 Ok, espere... Eh... Eh... Ahí abraza ¿Me puedo quemar? No, no me deja Bueno, de ahí vengo, entonces acá Me gustan más estas partes La parte de... Uy... Casi... Casi... Casi le quito un ojo a mi gato, al... Al... Al más pequeño Ahí... Vamos a... ¿Dónde vamos? Vamos a ver... Eh... 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 Y... ¿Dónde hay que ir? Me olvide ya A menos que sea por acá abajo, pero... No, no... Papá es simplemente, tengo que saltarlo, a ver... Sí, creo que todavía tenía que hacer esto Bueno, vamos, normal Que ahora por acá Keep out Don't know enter Y content testing area Que esto se puede abrir No Me acuerdo que se puede abrir algo por acá No sé si en video lo hice pero creo que había descubierto lo de la guardia del hombre rato, no sé si lo habrán visto Pero no recuerdo si lo hice en video o cuando jugué de solitario quizás No descubría si ha ido Ok, pego alto la gasa ahí, eh Vamos acá Ok Portal yo lo conocí en el... Hace dos años, o sea en 2017 Porque en realidad ya lo conocía de antes Portal En 2014, 2013 lo conocí a Portal Pero lo que pasa es que nunca lo pasé completo, nomás lo probé así Y en el 2017 dije que me propuse a pasarlo completo en el 2017 Pero a Portal ya lo conocí desde hace más años Tengo que ir ahí Tengo que ir ahí Vamos a buscar algo para poner el otro portal y poder pasarlo Se la vea, debería ser porque estoy grabando por eso Es que a mí también puede pasar No estoy donde antes, sí Me estoy mareando Vamos a la vuelta Eh, acá Ahí está Bueno, ahora teníamos que saltar por acá Ahora doblamos acá Es que... Cuando jugué mi primera partida en Portal 2 Que llegué hasta esta parte Eh... No lo... También me pasó lo mismo Que me empecé a perder Te perdés en este... En esta parte de... De la historia, pero... Te quedé acostumbrando Lo que pasa es que hace rato no jugué a Portal De ahí Y... Sí, me había pasado Tuve como media hora tratando de... Descubrir cómo podría yo de... Eh... Salir... Salir, pero... A pesar de que te perdés... Sigue siendo bueno, ¿no? Bueno, por acá yo ya pasé así que tendría que... Venir a... Ahí ya fui, ¿no? Au... No estoy seguro, creo que sí Por la verdad tengo el otro portal Aunque no sé cuál puse Si es... Si el azul o el... Bueno, los dos, pero... No sé cuál tengo que poner para... Volver a donde antes No sé... Aunque creo que este... Lugar no la... No la había visitado Creo que estaba yendo por buen camino hoy Sí... Que no se si es... Que no se si es... O sea... Ahí... No sé... No sé... O sea... En el momento encendemos la luz ahí crees vamos aca danger in heaven of flooding sick airpockets que se supone que hace esto a ver vamos de vuelta aca ehh quizá tengo que apagar vamos de vuelta aca si, tenia que ser eso y ahora por fin pudimos abrir esto no en serio me encantan estas partes de portal del esta parte de la historia del laboratorio viejo es mejor que la del nuevo para mi vamos a abrir la puerta y listo no 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 deja de comer en paz no vamos bueno toma pero no jodas mas a ver un poquito no no ahí lo sigamos perdón bueno obviamente hay que ir por aca una vez que termine portal 2 una vez que termine portal 2 siempre quise poder comprarlo en la playstation 3 pero ahora no creo que tenga la oportunidad para para comprarlo para comprarlo porque ya debe estar feliz ya no debe estar más para para o es muy difícil de obtener o simplemente yo no la vendemos o es muy difícil de obtener o simplemente yo no la vendemos astronautas héroes de guerra semicioses estáis aquí porque buscamos lo mejor vosotros quien quiere contribuir a la ciencia yo quiero jeje bueno como ya os habéis presentado el equipo que me presente yo ahora soy Kate Johnson el dueño de esto es a voz servicial de la encantadora Caroline y asistente tranquilos ya ha transferido vuestros honorarios al organismo de calidad de vuestra elección a Caroline claro señor Johnson es el pilar de las instalaciones y movilizar como una flor lo siento a mi proceder a la casa corre la ciencia que frase a ver para que no se que digo mas que era ahora no recuerdo muy bien que tenía que hacer aca si me caigo me mato nada mentira porque están las botas de amortiguadoras esa que tiene shell específicamente para esto pero no me acuerdo que tenía que hacer a ver vamos vamos a pensar un poco usar el... las neuronas así podemos hacer algo no se puede pasar vamos a ver aca bueno recuerdo que había que hacer algo aca pero no me acuerdo que la ultima vez recuerdo que hice aca creo que tengo que abrir esa... esa no la puerto de alla creo o si no la de atras y ahhh ya recordo lo que hice a ver a ver había que hacer esto no 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 antes ehhh aca por eso esta es all arriba y y m ahí y ahora me tendría que lanzar así el r vamos de nuevo vamos de nuevo vamos de nuevo vamos de nuevo voy a tratar de caer bien porque es medio complicado pero no 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 o sea era asi no creo que si a menos que le ponga mas por aca si el azul aca quedate quieto ahi ta bien uy tremendo golpezo cada dia tienen lugar miles de pruebas en nuestras esferas de desarrollo como yo no puedo supervisarlas todas estos mensajes pregrabados trataran todas las dudas que pudierais tener y responderán ante cualquier incidente que se produzca en vuestra aventura científica y las pruebas que grata cada uno haría según el modo y que haya doblegado el mundo a su mano que calvoso este quienes estén aqui para entrar con el gel repulsor que sigan la linea azul del suelo si os presentasteis voluntarios para la inyeccion de ADN de mantis religiosa tengo una noticia mala y otra buena la mala es que posponemos las pruebas por tiempo indefinido la buena es que dejemos una prueba mejor combatiendo contra un ejercito de hombres mantis congred un rifle y seguid la linea ya sabreis cuando lo que sale ya sabreis uff ok sigamos ya sabreis ya sabreis dameis ya sabreis dameis ya sabreis que la prenda ciudad ni Uy Decidame re a Junia cuando me quiere robar Es como si... Ah, yo tengo que ir Me parece que acá tengo que hacer lo mismo que... Que lo que dice... Hacia abajo Pero no estoy seguro Si necesitas plantar un vino después de las siguientes pruebas Avisa a un asistente porque es muy probable que lo que salga sea allá Es solo temporal, no te asustes Eso sí, si después de una semana no se te pasa, asusta primero a verlos Porque eso no es lo que debería pasar Ah, ok, ok, vale Eh... Eh... Ahí No veo bien, pero creo que ahí Si Bueno, estoy seguro, wey Ahí está Ahora Soy el puto amovil No me he trabado ninguna todavía, eh Vamos Vamos A ver Esto que es Ok, preciado Tengo que venir acá, no me acuerdo Ahí está Ahí está, sí, creo que ahí Soy re crack en este juego No me he trabado todavía Bueno, por acá no tengo tiempo, me termino cayendo Así que voy a ir acá Dicen que los grandes descubrimientos se hacen a hombros de gigantes Nosotros no En Averture los hacemos desde cerca Nadie los lleva de la mano No me he trabado nada Vale, comencemos La primera prueba trata ... El repulsor No eres parte del grupo de control Tu gel es de verdad El que te precedió te haría minturazo 아무as En bromas aparte Eso es de las piernas Trágico, pero es clarecedor ...o es unidente Ok, perdón Eh... Vamos Esta es buena, pero nada En el modo online hay que usar aca rato estas cosas Para no rebotar, como Ah mira Raro eh Ahí esta Tengo que activar la típica de los Ah Bueno, tengo que ir a buscar un cubo ahora creo, no me acuerdo bien Espera un segundo Ah si, allá esta F para A Para que esto deje un cubo ahí No 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 Para la siguiente prueba añadimos nanopartículas a la gente. Hablando del cristiano, son millones de gajadores y un dios que van a viajar por un grupo de sanguídeo, y los peajes, moléculas de ADN, y mandan cartesas en tus tumores. Claro que puede que no obtuviese sus tumores. No te preguntes, si te sentaste en la sala de espera, si te levanta a continuo, lo hago ahora bien. Ok. Prociamos. Tengo que hacer esto, eh. Le arre el tiro. Esto me recuerda a una prueba de portal 1. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. ¡Parkour! ¡Parkour! Guay, 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 guay Bueno, me caque Perdón Primera muerte Bueno, creo que no es primera muerte, creo que me había matado una torreta Voy a... Ok ¡Parkour! 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 Ok, esta, pero no sé qué es esta Ah, ok, ok Yo cualquiera, pero fui para el otro lado Y con esto podemos ir a la salida Es decir... Por si estás cubierto de ese gel repulsor Ten en cuenta el siguiente consejo del laboratorio No dejes que te cubra el gel repulsor Aún no tenemos claro qué es lo que tiene de mano Pero sí lo siguiente Que es muy activo Y que no le gustan los esqueletos humanos Ok Ok Te desintegra los muesos Ah, hago algo así Vamos Estas esferas están compuestas de aviento Por cierto Aullita a las ratas Avísanos si te falta el aviento Sufres una tos seca persistente O se te para el corazón Porque nada de eso es parte de la prueba Es por el aviento La buena noticia es que los síntomas Del envenenamiento por aviento Muestran una latencia de 40,6 años Así que si tienes más de 30 años Pues casi te hará gracia En el mayor de los casos El valor de las amplias partidas terminó Pero habrás contribuido a un salto en el avance de la ciencia He metido esas cifras en la calculadora Y me sale una carita sonriente Un saludo Un saludo Un saludo Buah Me gusta tu estilo, sigues tus propias redes, igual que yo Crecían que no podía despedir a alguien por ahí en silla de las ruedas, ahora sí oíste, rampasón cárcel Jajajaja A ver vamos No 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 Wow Ok, se me nubló la vista de repente No hay nada por aquí No Ah, 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 déjame hacer lo que tengo que hacer Ya recordé lo que hay que hacer Ya recordé lo que hay que hacer Pero no me puedo lanzar así nomás Necesito hacer esto Eh, lo hice mal Pero ya hacer lo que hay que hacer al menos Pero ya hacer lo que hay que hacer al menos ¿Qué? ¿Qué? El café que teníamos antes no tenía calcio fluorescente para que pudiésemos medir tu actividad cerebral. Hay una mínima posibilidad de que el calcio se endurezca y vitrifique tu lóbulo frontal. En fin, no te agobies pensando en eso. De hecho, imaginarte que ocurre y agobiarte provoca dicha reacción. Don Apertur mata. Si eres parte del grupo de code control Kepler-7, te hemos implantado un diminuto microchip de tamaño de una posada de vibrante. ¿Qué tal? What the fuck? No, la primera vez que jugué portal la hacía cada rato esto. Vamos a ver qué tengo que hacer ahora. Go, go, go. Demasiado paz Viajes en el tiempo 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 material de los portales. Falta todavía para el gel blanco. Básicamente tengo que hacer esto. A ver, disfrutemos del espectáculo. Bye 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 bye. Y quédate quieto ya. Vamos a estar. Uy. Ahora lo tengo que limpiar con esto. Porque si no voy a rebotar a cada rato. Quiero que lo limpio así. Ya está. Ahora tengo que hacer esto. Y. Ahora lo. Tengo que volver a. Tengo que volver. El jugo de vuelta. Falta. Eh. Faltaría. En la ciencia lo crucial no es el porqué. Es el porqué no. Porque es que son tan peligrosos nuestros experimentos. Si tanto te gusta la ciencia segura cántate con ella. Mejor aún. Inventa una puerta de seguridad que no te dé el culo al salir. Porque está en despedido. Tú no subes todo el problema. Estás fácil. Tú. Tus cosas. En una carga. Puerta. Abarcamiento. Coche. Adiós. Lol. Ja. Bueno creo que luego vamos a dejar hasta aquí. Espero les haya gustado. Porque la verdad es que el antipinson 61 reincón P 안body 2 volviendo a la pasada. El mero hecho de que estés aquí escuchándome significa que has realizado una crucial aportación a la gente Como fundador y presidente de Aperture Science, te agradezco tu participación y espero poder contar contigo en el futuro No vamos a sacar al público nada más o nada que lo tengamos bien unido Así que siempre que te mantengas en buena forma tendrás una limusina esperada ¡Miradios, Carolina! ¡Me encanta! Ok, lo vamos a dejar aquí y ver Así que, bueno Espera que antes quiero salir de acá Bueno, no puedo ir acá Bueno, espero les haya gustado este YouTube y nos vemos en el próximo video Bye, bye Ahí tenés el que estaba hablando Bye 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 Gracias por ver el video.